La Cita TV Todas las voces Por fin, todos a clases Retornan maestros a las aulas Se observa que son contados ya los docentes Que continúan manteniendo resistencia A la reforma educativa impuesta por el gobierno federal Pareciera que los barruntos de tempestad Provocados por la revuelta magisterial Se alejan de las costas veracruzanas Lenta pero segura se restablecen las clases En más del 90% de las escuelas públicas del Estado Reconocimiento especial merecen los interlocutores Y negociadores de la talla del diputado local Flavino Ríos Alvarado Quienes siguiendo las instrucciones del gobernador Javier Duarte Lograron los acuerdos conduncentes Para que los maestros Abandonaron sus protestas Y regresaran a los salones de clases Hacemos votos porque el diálogo Y el respeto a los compromisos firmados Continúan siendo en Veracruz Las únicas vías para el entendimiento Con el magisterio estatal Que acciones por riesgo ordenadas Por el secretario de gobierno Alejandro Lagos Hernández Usando estómago y vísceras Y no el cerebro Como quedó de manifiesto en el violento desalojo De maestros de la Plaza Lerdo La madrugada del pasado 14 de septiembre Sean desterradas de Veracruz Si realmente se desea paz Y tranquilidad política y social Que calles y avenidas del Estado Principalmente de Jalapa Vayan recobrando su libre tránsito Son logros que se veían lejos de alcanzar Teniendo encima las protestas y manifestaciones De integrantes de los diversos sindicatos De trabajadores de la educación Que los resultados exitosos Obtenidos en la revuelta magisterial No se echen al caño Con las aptitudes arrogantes De perdonavidas Que los más de 120 mil docentes De la entidad Continúen en las aulas escolares Dependerá del respeto A sus demandas e inquietudes Mostradas en su movimiento de rebeldía No echarle más leña al fuego No torear a los maestros Debería ser la enseñanza A la experiencia adquirida De las multitudinarias protestas Que provocaron caos vial y locura Ciudadana Aquí en la ciudad capital del Estado Por lo anterior en los días siglos Javier Duarte Podría enfrentar otra de sus pruebas de fuego Como gobernador de Veracruz En la que habrá de demostrar De que está hecho su temperamento político Por ninguna razón y circunstancia El gobernador debe aceptar El nombramiento de Juan Nicolás Callejas Arroyo Al frente de la presidencia De la coordinación política De la siguiente legislatura local Que inicia funciones el próximo 4 de noviembre Si el mandatario estatal No quiere ver de regreso A las huestes del magisterio A las calles de Jalapa Que rodene y tomen y apoderen Del palacio legislativo Debe nombrar a otro Que no sea Callejas El pirata Morgan es odiado Repudiado por los maestros Imponerlo de incoordinador Sería para Duarte Ponerse la soga en el cuello Entre los diputados locales Que asumirán escaño Existen varios con capacidad suficiente Para sacar adelante El barco tricolor En el congreso local Uno de ellos podría ser El exalcalde Exdiputado federal Ricardo Agüe Hombre carismático Bien visto Y comprobada calidad moral Pero el doctor Duarte Tiene la última palabra De él depende De paso guerra Con el magisterio veracruzano ¿Usted qué opina? Hay una pregunta por ahí Que salta la paestra Y la señora Beatriz del Toro Es pregunta Soy de ustedes Su amigo y servidor David Barona Juegos Lo invito Para que me escuche El próximo viernes A la misma hora Por este mismo canal Y con la misma gente Estuvo al frente De este noticiario La licenciada Eva Elisa Barona Conde Y tras cámaras El joven Mario De Jesús Barona Conde Y yo como siempre Le doy a usted Las más expresivas gracias Hasta la próxima Gracias por ver el video También ...